Tanto tiempo que perdí peleando con palabras Tanto esfuerzo que le puse algo que se acababa Todo el miedo que sentí de estar sola por ahí Y pensé que no había más en esta vida Pero ya pasó Y ahora veo cada detalle que antes escapó Y ahora voy de cero a cien sintiendo el aire que faltó Tanto que faltó Pero ya pasó Y por fin se llenó el vacío que antes me engañó Y aún así siento más ligero el peso en mi corazón Sabiendo que hoy Somos lo que somos Cada detalle que antes se me escapó Y ahora voy de cero a cien sintiendo el aire que faltó Tanto que faltó Ya pasó Ya pasó Y por fin se llenó el vacío que antes me engañó Y aún así siento más ligero el peso en mi corazón Sabiendo que hoy Pasó 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 Y a paz